Con los planes Familia y Amigos puedes crear una comunidad con diferentes líneas, distribuir gigas entre ellas y compartir una sola factura. Esta comunidad siempre estará conformada por una línea líder que podrá registrar otras líneas. Si tú estás registrado como línea líder, podrás agregar líneas hijas desde la app MiMovistar siguiendo estos sencillos pasos. Ingresa a la app MiMovistar, baja hasta Servicios y selecciona Planes Familia y Amigos. Verifica la cantidad de gigas disponible para compartir. Ingresa el nombre, el número, desliza para elegir la capacidad que vas a compartir y continúa. La línea hija recibirá un código de cuatro dígitos vía mensaje de texto. Tendrás 15 minutos para ingresar este código y validarlo. Si excedes este tiempo, debes generar otro. Una vez validado, la app te informará que el registro está en proceso. Selecciona Ver Resumen. Allí verás la confirmación del registro. Una vez que finalice, podrás dar clic en Entiendo. ¡Y listo! Así de fácil registras una línea hija. Si quieres registrar más líneas, selecciona Registrar Nueva Línea e inicia un nuevo proceso. Si eres una línea hija e ingresas a los planes Familia y Amigos desde la app MiMovistar, podrás ver el resumen de tu línea en la comunidad, ya que los cambios solo los podrá realizar la línea líder. Conoce más de los planes Pospago Familia y Amigos en www.movistar.co.